Pincelada, que es un tema que Lucho lo cantaja siempre que se iba al trabajo, ¿no? O sea, yo dormía ahí en el colchón, entonces bien se iba tempranito, se bañaba a 5 de la mañana y dormía pues de largo hasta las 10. Y el hombre salía, después de bañar, salía cantando, ¡ay carajo, no aguantes el trabajo! Porque se iba a trabajar, ¿no? Todos los días decían, ¡ay carajo, no aguantes el trabajo! Entonces yo traté de escuchar el trabajo, agarré la guitarra y ya pues completé la canción, le hice un cambio, le hice un coro y puta pincelada resultó, ¿no? Idea de Lucho Montoya, de Rigo, ¿no? Mi jefa es una vieja, que es una pendejaputa, te inspiraste. Se llama cada rato, ¡creo que quiere superar! La gente está borracha. Lo peor es amor, que yo no me voy a morir. La pinga, los valientes no mueren, ellos siempre viven. Aquí el corazón de su gente, pero por si este barco no vuelve, nunca quiten jamás de su mente. Solo tengo a ti. ¡A mi esposa, Erickucha! Ustedes son arequipeños y tienen una historia muy, muy particular, porque generalmente las bandas de provincia, por así decirlo, los que estamos en la burbuja limeña, como que no florecen mucho y ustedes sí han florecido y no han florecido en Lima, han florecido en otros países. Entonces, puta, es la cagada. Mira, yo quiero, este, desde el inicio, mi estimado Ronnie, ¿cómo y cuándo empieza Por Dinero? Bueno, Por Dinero empieza el año 97, el 15 de mayo. Empieza lo que es Por Dinero, ¿no? Porque, bueno, ya no queríamos trabajar. La verdad, nuestros amigos ya tenían trabajo, ganaban, tenían todo. Nosotros seguíamos en el techo. Ok. Soñando. Seguimos soñando, ¿no? O sea, el sueño no termina, ¿no? Y empieza, pues, en este, un mayo del 97, ¿no? Por Dinero. Pero nosotros ya veníamos de ser Barreto desde el año 85. Teníamos 14, 15 años. Y, bueno, Barreto con doble T. Con doble T. Y, en el 97, nos volvimos, este, populares, ¿no? O sea, ya comenzamos a hacer música por Dinero. Música popular para todo el mundo, para poder vivir sin trabajar, porque no nos gusta trabajar, ¿no? Ok. Y, y nace justo con ese nombre, o sea, porque, puta, no, no queremos trabajar y queremos hacer algo que nos dé dinero, así que hacemos esta banda por Dinero. Justo, justo, Piercito, te digo que, yo, ese nombre lo propuse y no querían. Mis amigos decían, tal, huevón, no, ¿qué se va a decir la gente, vos? ¿Cómo va aquí por Dinero, no? Está aquí muy bravo, muy chocante. Y decían, pero, pero, pero es sincero, ¿no? Le digo, es por Dinero. Estamos haciendo música popular por Dinero, para no trabajar. Al final lo querían, al final, bueno, eran mis canciones y era mi nombre. Y lo, lo puse en el Iseco, en la 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 Iseco. Ah, ok. Yo, yo, yo voy a llamarme por Dinero. Si ustedes no quieren, me hagan su problema, ¿no? Pero, ya, le puse por Dinero y mira, como, como, como agarró el nombre, ¿no? Hasta la X, ¿no? Sí. Y, gracias a Dios, les decía a los mexicanos que por Dinero, la X Dinero, tiene que ver algo con México, porque también tienen la X, ¿no? Claro, claro. Y, y lo bonito de esto es que ustedes empezaron y he encontrado una anécdota por ahí. Dijeron, ya, a ver, hay que hacer una banda tipo, tipo maná, pues, ¿no? Hay que hacer tipo maná, como, puta, o sea, que fácil, hay que hacer una banda tipo maná, una buena así. Es que, piercito, o sea, es sin faltar la respeto, ¿no? No, sí, 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 eso sí. Yo no sé leer ni escribir música, ¿no? Pero yo sé que si maná escuche esto, lo va a entender, ¿no? Porque, hasta, eh, ellos te aseguro que hacen otro tipo de música, pero es que esta música lo hicieron por dinero, te aseguro que maná, maná, como maná, yo pienso que lo hicieron solo por hacer dinero y hacer fama, yo pienso eso, no sé, de repente me equivoco, pero eso era nuestro pensamiento, hagamos un, algo así como maná, ¿no? Algo de los datos, un millón, para vender y poder vivir sin la música, yo pienso eso. Ok. Cuando se inicia, a ver, después de la desilusión, desilusión de, disolución de Barreto, Barreto con doble T, ¿tú inicias como vocalista en Por Dinero? O sea, ¿siempre fuiste vocalista en Por Dinero? No, 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 nada, era Héctor Vélez, gran Héctor Vélez, cantante de, bueno, o sea, nos pusimos a él porque iba a ser Ramón Carajal, iba a ser otro cantante de Barreto, era de Hito, porque buscábamos justamente eso, buscábamos a alguien, ¿no? O sea, música popular, buscábamos a un cantante que jale, ¿no? Y que jalaba era Ramón Carajal, que tenía justo el pelo así como maná, jajaja. Bien simpaticón, cantaba bien, entonces era el único que iba a hacer el cantante en el sistema. Pero bueno, él vivía en hilo, en la cuarta fila, entonces el gran Héctor era cantar bien, también chévere, y así fue, pero yo cantaba en Barreto, yo cantaba en Barreto, toda la vida canté en Barreto, pero yo no quería cantar en Por Dinero, porque yo hacía música progresiva, entonces decía, no, yo no voy a cantar, como si yo no voy a cantar huevada, ¿no? Yo no quiero cantar huevada, la verdad. Esa es la verdad, hay que ser sinceros, entonces, buscábamos un cantante, ok, buscábamos cantantes así, y bueno, y cantaba Héctor Vera en el primer disco, canta Héctor Vera y yo canto, en este primer disco canto Abrileto Corazón, porque faltaban canciones, canto Que Calor, es un tema de Barreto, también del año 85, de calor, de Por Dinero, es tema realmente de Barreto, del año 85, y yo lo, bueno, lo cantábamos con Pachito, Francisco Fernández de Estroles, ¿no? Mauricio González Polar, Mario Gamarra, íbamos con Barreto, y cantábamos la canción Que Calor, pero esa la grabamos para rellenar el disco de Por Dinero, porque bueno, me dijimos, bueno, algo así, ¿no? Solteamos algo así, y yo grabé el Que Calor, grabé, Abrileto Corazón, que es dedicado a Jesús de Nazaret, ¿no? Siempre dedicamos una canción a Diosito siempre, y a la Virgen, siempre le agradecemos por vivir sin trabajar, y el último tema fue, soy un borracho, y me duele, y me duele, y me duele, y me duele, y me duele un himno, ¿no? Y esa canción no la íbamos a grabar, ¿no? Para nada, habían diez canciones, ya completamos con Que Calor y a Virgen de Corazón, ¿no? Y faltaba algo más, entonces a Mael Gaviria, que le mando un abrazo grande, musicazo él, que muy linda persona, parte gran persona, y a todos sus géneros, ¿no? Al Pollo, que también grababa, de Dolores de Virgen, muy lindo, a Jesús Minaya, también, que llegaba ahí, este, me dijo, bueno, bueno, ¿cómo que ya terminaba el disco? O sea, no había pasado el día, ya lo habíamos terminado, porque era sencillo, ¿no? Las canciones eran populares, entonces, sí, ya hemos terminado, le dijimos, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Pues les queda tiempo, me dice a Mael, entonces, Renato Grandes, ¿no? Mi hermano baterista, me dice, ¿cuándo? Esa canción que estabas ahí hueleando, para acá, soy un borracho, pero esa canción no es canción, estaba hueleando, le digo, por favor, padre, me dice, puta, queda tiempo, veis, entonces, le digo, ya, pues qué mierda, se la ve, comencé a improvisar lo que salía, ¿no? A cantar mi vida, era la última canción, ¿no? Del disco, para rellenar ese disco, y le acaso, no soy un borracho, y me duele ese, a ti soy un adicto, y puta, increíblemente, se vuelve un himno a esa canción, ¿no? Hasta ahorita, sí. Sí, y ese disco, estamos hablando del disco Triste Realidad, que salió efectivamente en 97, fue un disco que pegó demasiado rápido, saltaron al toque, incluso yo me acuerdo, a ver, yo los vi por primera vez, puede ser el 2003, pero ya el 2003 ustedes ya tenían otro disco, y con este disco empezaron a recorrer ciudades, ¿no? ¿Cuál fue el primer festival que te acuerdas que fuiste con este primer disco y dijiste, oye, puta, ya, algo estamos haciendo acá. Lo increíble era que, bueno, yo siempre, bueno, veraneo en Camaná, ¿no? La casa de papá, ¿no? Entonces siempre estábamos así huascas en la mañana, con un trachelita ahí, ¿no? Y yo, viendo a la gente pasar, en la placa, todos en tanga, es bonito estar ahí en la playa, y pasaron gente con unos rayos así mismo, esos raperos que tienen unos equipados, ¿no? Y yo, yo miraba, y estaban escuchando por dinero, el primer disco, ¿no? Era increíble, esta quinta, que algo está pasando mal, pues estoy recontra borrado. Pero la gente venía así, cantando por dinero, loco, ¿qué está pasando? Decían nada más, ¿no? Porque estaban ahí la gente con sus rayos y cantando por dinero, pero no sabía que yo era tampoco por dinero, estaba sentado en mi rato, mirando la playa, y la gente pasaba con sus rayos infinitamente, hasta que los invitaron, pues, al jardín, bueno, a hacer el hogar en Lima, de ahí el festival de Cusco, el jardín de la cerrada cusqueña, que era lo más importante, ¿no? Un tremendo festival y el jardín de la cerrada cusqueña, ¿no? Entonces, fue increíble, o sea, como tú dices, se puede decir un bestial, el disco, o sea, te vendió, pero todas las canciones sonaban, era, nunca lo pensé, nunca lo imaginé, y tanto así que la gente cuando estaba acá, mirando el concierto del jardín de la periodista, ellos, según lo que me han contado, amigos, decían, cobre, eso, cobre, eso eran igualitos, o sea, pensaba que estábamos haciendo cobre, un grupo argentino, algo así, ¿no? Oye, qué buen cobre, esos cobre, eso eran igualitos, ¿no? Bueno, y bueno, hablábamos de Torrena y todo, ¿no? Entonces, ellos pensaron que era un cobre, cuando te das cuenta que éramos nosotros, ya fue la cagada, ¿no? Eso ya fue muy lindo, fue muy, muy bonito, y ya, pues, se disparó el disco, ¿no? Por todos lados. Puta, sí, fue, fue bacán. Y hay gente que a veces dice, oh, puta, ese disco es chonguerazo, pero en lo que yo me he dado cuenta, y efectivamente es chonguero, es popular, es, es de bailante y todo, pero también tienen sus canciones románticas, en este primer disco está, este, abriré tu corazón. Claro, ese es el tema que te digo que es para Jesús de Nazaret, desde aquí en el punto siempre, pure rock, ahí está el hombre en mi brazo, no sé si lo ven, pero bueno. Este, eso, mucha gente hasta se ha casado con esa canción, promociones mías del colegio militar, imagínate, cada de risa que se han casado con esa canción, pensando que era una chico, yo hablo para el disco, ¿no? Ajá. Porque, sí, 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 o sea, quien diría, quien dirías pronto, mis heridas llevas en tus hombros, o sea, nuestros pecados se los llevó a la cruz, ¿no? Y reivindicamos muy tristemente, o sea, crucificamos al más justo, ¿no? Al Jesucristo. Claro. Y decías tú tan libremente, para amarte, abriré tu corazón. La gente pensaba que era para una chica que estabas enamorado. Cuando yo le dije que era para Jesucristo, puta, casi me matan. Pero es para Jesucristo, ¿no? Y yo, la verdad, en cada disco siempre le meto una canción, ¿no? Para locos, por eso siempre digo, Jesús 77.7, pure rock, ¿no? Yo le debo todo al Señor, le debo todo a la Virgen y soy un agradecido de la vida. Totalmente, no trabajo hasta hoy, gracias a Dios. Sigo soñando, no somos ni mierda todavía, pero seguimos soñando, seguimos soñando y así estamos caminando. Chévere. Y algo que, pucha, no me gustó mucho fue una etapa donde ustedes fueron considerados como el grupo prohibido. ¿Por qué los vetaron? ¿Cómo así? O sea, yo no he encontrado demasiada información y no sé si es porque te paltea tal vez un poco hablar del tema, pero cuéntanos un poquito. No me paltea nada, ¿no? Para nada. Entonces, yo pienso que es parte de las cosas que pasan por algo. Yo pienso que eso nos sirvió más bien, ¿no? Para crecer, ¿no? Todo problema hay que usarlo. Como se dice, las piernas en el camino hay que hacer una canaliza y salimos del hueco, ¿no? Así creo que hay que pensar en la vida y eso pasó con la empresa Bakus, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Antes era arequipeña, la cerveza arequipeña era nuestra cerveza, ahora tenemos cerveza por dinero, ya tenemos cerveza y eso pasó, ¿no? Que Bakus compra la cerveza arequipeña y después Bakus las compra a Miller, después a otros motres, o sea, son dueños, ¿no? O sea, los que trabajan son estados, nada más, no son dueños ni la empresa, ¿no? Pero lo que ha hecho es que se creen los dueños, ¿no? Y la empresa, hasta que los votan y se dan cuenta que no es su empresa, ¿no? Ellos solo son trabajadores, ¿no? Claro. Y pasó eso, ¿no? Pasó que hubo un incidente, pero no fue a Drespa, estábamos tocando acá en, después del jardín de la cerveza arequipeña, tocábamos acá en el jardín de la cerveza arequipeña, justo en el tiempo, ¿no? Ajá. Que por enero estaba muy, muy fuerte, entonces tocábamos en, o sea, en Cerellalar, Lima, y ahí tocábamos en el Cusco, y ahí en el jardín de la cerveza, y acá en el jardín de la cerveza, y ya habíamos terminado de tocar, porque la gente, los músicos saben que te dan un tiempo, nada más, te dan, ¿qué te digo, 35 minutos, ¿no? Claro, claro. Nosotros terminamos de tocar, ya habíamos cumplido, estaba bien todo, nos despedimos, todo chévere, y la gente de Bacus me pide el favor, me dice, por favor, no te vayas, porque no venía el artista que venía detrás de nosotros, no llegaba, no sé, no llegó el avión, no entiendo qué pasó, ¿no? Era, no sé si era Christian Meyer, o Anacol, no me acuerdo, uno o dos, pero la cosa que nosotros estamos desenchufando, ¿no? Entonces viene loco, me dice, mi pata, mi pataza, es Peter Baliani, que es argentino, el gringo viene, y Alex Juvicic, ¿no? De puta madre, se ve loco, muy buena gente, muy buena onda, y bueno, Peter Baliani de loco, por favor, che, ¿no? Esta gente dice, ¿no? Este, por favor no te vayas, toca que no soy mamá, no, por favor te caes, porque estaba full, imagínate, 35.000 personas en el día de Arequipa, el loco estaba pues con los muñecos así, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, yo agarró y digo, bueno, puta, ¿ok? Le hago la taba, yo no tenía por qué seguir tocando, teníamos que irnos, habíamos cumplido todo bien, pero le hicimos la taba a los Bacus, tocando un par de canciones más, entonces yo agarro y digo, ok, me voy con soy un borracho, ¿no? Es el que es un himno, que no lo había tocado, pero primero toco una lenta, ¿no? Esta bala es para Jesucristo, toco una lenta y me voy con el soy un borracho, cuando comienzo con soy un borracho ya para despedirme, ¿no? Ya había tocado la de Jesucristo, ya me pedía con algo alegre para la gente, llega el artista, ¿no? Llega el artista y Peter se lo crea y dice, no, y estaba Cervantes en el sonido, entonces le dice, no, wey, y nos cortan el micro, ¡pum!, cortan el micro, o sea, cortan todo, y ahí te ven el video, si te ven el video, ya ves así en YouTube, justo estaba Persis este, ¿no? Que él grababa, para nosotros, ¿no? Porque él es de acá, de la equipa, del colegio internacional, entonces, él grababa, estaba grabando todo, ¿no? El loco, entonces, el loco era nuestro filmador, nosotros estaba filmando y nos cortan, y ahí se ve en el video, ese es el día de la bronca, ese es el día del grupo prohibido a nivel nacional, ¿no? Por eso ya nos fuimos después a Bolivia, ¿no? Porque no podíamos tocar en Perú, entonces, eso es lo que pasó, que en el video tú ves que empiezas con, ¡ay, soy un borracho!, o sea, se corta y la gente, ¡ah!, toda esa buña, es el día que nos metaron a nivel nacional, ¿sabes? Es lo que Persis este graba, ¿no?, de la parte de la bronca y lo pone antes del video, ¿no?, y de ahí recién el video, pero ese es el día de la bronca, lo que pasa eso de, de, del veto a nivel nacional, ¿qué pasó?, estaba Mario Liberty, creo, no sé si te acuerdas, pero un conductor de Lima, Mario Liberty, lo agarra y dice, ya, dile que gracias por Dios, o sea, él está loco, entonces, la gente agarra y lo bota a Mario Liberty con los vasos que, que te tiran la cerveza a los dos, no sé, se le tiraba y la gente quería cantar, soy un borracho, que era, era un himno acá en Arequipa, entonces, no lo dejaron hablar a Mario Liberty, todo, todo se olio un chongo, ¿no?, terrible, decía de Arequipa, era una guaya que nadie las podía controlar, yo solo hablaba así, y decía, ¿qué hago, no?, si no puedo, me ha quitado el audio, o sea, entonces, Mario Liberty bajó el audio, ordenó, porque era el jefe, ahí en la, la función está, y, este, inteligentemente, en el observante, agarra y dijo, no, estaba, ah, le metió al máster, le metió el volumen y vuelve, y vuelve el audio, y ya, puta, la gente, comenzó a hacer el historio, morracho y se ve, y la terminamos la canción, todo eso también, nos terminó todo, la gente feliz, todos agradecidos, todo bien, yo le dije a Peter, vos es loco, pero tú me dijiste que te ayude, no, estaba loco, el hombre estaba en otro sitio, y ahí, ahí, ahí fue la vaina que te bajan, que son unos alpeados, y empezó la bronca, y desde ahí nos metaron a nivel nacional, y fue, fue lindo, ¿no?, porque gracias a que nos metaron en Perú, ahora sonamos, en otros países, no, no hemos parado hasta México, gracias a Dios, ¿no?, gracias a eso, ¿no? Foda, sí, no solamente México, ¿no?, yo tengo entendido que han llegado a Toronto, a Estados Unidos, también, y, y no va a tocar para, y no va a tocar este, en una pollada, o para la colonia, ¿no?, sino va a tocar para, no, no, como te digo, no, no es por, este, como te digo, yo, yo he tocado, toco hasta en los micros, yo toco en la calle, mangueado, todo lado, toco donde sea, o sea, pero eso, o sea, no es por menospreciar una cullada, no, una o dos, no, claro, claro, o sea, ahora México estamos yendo a, 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 son un, a público mexicano, o sea, de verdad que, o sea, no es lo mismo tocarlo para peruanos en otros países, para, o sea, para extranjeros, o sea, para, perdón, para la gente de su país, o sea, como que te vayas a, a, no sé, ¿no?, a, ¿qué te digo?, a Estados Unidos y toques para peruanos, ¿no?, bueno, los peruanos te conocen, te conocen para Estados Unidos a tocar para mexicanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros en México, hemos tocado para mexicanos y la gente ha reaccionado muy lindo, ¿no?, pues estamos muy agradecidos con México porque su gente nos ha recibido, no te imaginas hermanos, hasta nos hemos llorado porque lo que no tuvimos en el país nuestro lo hemos tenido en México, ¿no? Puta, qué lindo. Y, y volviendo un poco a, a los temas de este primer disco, a mí, personalmente, me, me gusta una canción que se llama Lucho, que es, puta, por ti dejaré las drogas, sexy rock and roll. Puta, eso parece poesía, weón, o sea, dedícale eso a una flaca, a su madre, ya no, cásate conmigo. Esa es la poesía de Luchito Montoya porque Lucho, bueno, la gente dice, no, oye, para qué es la canción Lucho, ¿no? Entonces, cuando hacemos el, el, el primer, las primeras canciones populares, el primer tema que hago es Lucho, y gracias a, a mi primo Lucho que nos aloja en Lima, la tía Berta, le mando un abrazo, un saludo, toda la vida nos ha alojado, toda la vida le debemos el corazón, le debemos todo. Entonces, Lucho siempre íbamos a la playa, a joder, ¿no? Nos íbamos a, a, a volver a Lima, y él siempre piropeaba así, ¿no? Mi amor, por ti hago las drogas, mi amor, por ti me baño, ¿no? Entonces, ahí yo, a mí me acordé las frases, ¿no? Que, que eran todas, y ahí, no, por ti, mi amor, ¿no? Dejaré las drogas, sexy rock and roll, comienzo a decir cosas, ¿no? Que, que me hacían reír, ¿no? Y ahí, bueno, le meto música, bueno, reclato, grabamos, algo casero, todo con mi voz, porque no había cantante todavía, yo grabé todo el disco con mi voz, pero la, la condición era que yo no iba a cantar nada de este disco, busquen un cantante, ¿no? Entonces, ahí fue ya que buscamos a la Lucha Bajal, y después la época, ¿no? Pero así fue, ese tema Lucho es dedicado justo para mi primo Lima, que nos aloja en Lima toda la vida, ¿no? Y, y los aloja en una situación un poco complicada. Yo tengo entendido que ustedes, al llegar a Lima, estaban como que, puta, prácticamente viviendo en la calle, algo así. Exactamente, nosotros vivíamos, este, me acuerdo, de José Gález, con Grau, en la Victoria, ya, nos fuimos a buscar un sueño, y dormíamos afuera, ¿no? O sea, en la calle, ¿no? Y ahí estábamos en un acóndito, jateábamos, y ahí, pues, terrible, era la carpa a Grau, balatera, drogas, prostitución, puta, que nunca hay risa. Pero nadie nos tocaba a los baretos, porque ese tiempo no éramos por dinero, éramos baretos. Entonces, los negritos venían y decían, oye, tocan a los baretos de Arequipa. Entonces, nos respetaba un ché, porque sabíamos que no teníamos ni un sol, ni dormíamos en la calle, y nos bañábamos en herradura, ¿no? Hasta que todas las tardes nos llevamos hasta allá, y hasta que nos salieron granos en el cuerpo, ya tuvimos que evacuar, porque no había agua en la victoria, ¿no? No había agua, y ahí conozco justo a un grande, ¿no? O sea, yo he sido futbolista toda la vida, yo no soy músico, ¿no? No me conocía un músico, y he sido nueve, goleador toda la vida, y nosotros todos pasaban en la vida de Ayacagua, y de ahí, bueno, yo como Fabri Pelota, salió un chibolo, así, le sacaba el desayuno, buena gente, que era Marco Surlita, y a él le decíamos pinillos, porque se parecía a un jugador pinillos. Y era chibolo, ¿no? Y después a Marco, lo veo en la selección peruana, lo veo en la U, porque yo, un caerrisa, ¿no? Una anécdota muy linda, su hermana también, buena gente, la loca, su hermana nos decía que su papá trabajaba en la TV, y entonces como nos veía ahí, tumiendo, en la calle, y nos daba hostilas, ¿no? Entonces, decían, voy a hablar a mi papá, para que nos diera la televisión, no se preocupe, ¿no? La hermana de Marco Surlita, muy linda, ¿no? Y ellos ni se acordarán que somos nosotros, pero nosotros somos. Ustedes son, ustedes son las locas de, de, por dinero. No, pero esa vez los conociera como, como Barretto, como Barretto, claro, no existía por dinero, ¿no? Estamos hablando de esos años, ¿no? Claro. Ya en el 2001 sacan el, el otro disco ya por las huevas, y acá ya es este, acá ya entras de lleno como vocalista, y puta, tu voz es... Mira, yo escuché, yo llegué a ustedes por este segundo disco, por el, por las huevas, porque, puta, la voz es, sacas de, de donde sea. Yo después de ese disco dije, puta, ¿qué voz? No sé si, no sé si fuerza la voz o es así, puta, pero es una voz guarapera única. Es el trago, es el trago, compadre, es el trago. Es el trago, ya decía yo, es una, es una voz guarapera única, weón. Y entonces, puta, la voz es así. No, como te digo, yo no soy músico, no soy cantante, o sea, yo cuando empecé en Barreto, cantaba Mauricio, ¿no? Que el hombre, pues, pierrón, chévere, cantaba, pero cantaba como, cabrón, weón. Entonces, estamos, estamos gastando la plata, y me falta sonista, gente, y me decía, pues, vaya, no sé qué es faltario, ¿no? Es que nos acaba el tiempo. El tema se llamaba OIMED para un concurso de estudio 92, que, ¿no? Que llegamos a ir a Lima y todo, y ganó hormiga roja, me acuerdo, que era chico, que no me acuerdo, chévere del grupo. Pero nosotros clasificamos acá con ánimos, pero cuando estábamos grabando en el estudio, me encantaba que era Mauricio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos acaba el tiempo, y ya me llegó, entonces, puta, no, compadre, vamos a perder la plata, todo, le hice el papel, y lo puse ahí, y, ¡olga! ¡Yo te quiero, amor! Comenté a cantar, entonces el sonista, ¡oh, ese huevón cansa con la puta madre! Entonces, ahí, puta, me cagaron, ¿no? Me dijo, vos, tú tienes que cantar, que me puse de Guarapero, ¿no? ¿Qué voz tendré? Me teremos de ella, entonces, la gente mejor, y así, con el momento de ella. Pero, cago, perdón, no tengo otra voz, hermano, cago. Es lo que Dios te ha dado. Así es, hermano, entonces, como digo, gracias a Dios, es increíble, pero hemos tenido que, ¿no? O sea, de tripas corazón, o sea, no tenemos cantante, ok, ya no puedo cantar, ¿no? Pero ya, ya yo le agradezco mucho que tuvieron, estoy viviendo de eso tantos años, o sea, ya le tengo un cariño y un amor a por dinero, ¿no? Único, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido, ¿no? Entonces, ahora sí, caballeros, ¿no? Estoy cantando las canciones, los chicos más chicos, ya nos vamos para el séptimo disco, ¿no? Entonces, eso es muy lindo, ¿no? Hemos editado en Colombia, nos hemos ido a Argentina también, a tentar, a marcar, y ahora a México, y ahora sí, ¿no? Y ahora el próximo disco también lo lanzamos en México. Y, bueno, Dios quiera que sigan todavía las locas, ¿no? Y en este disco, en el Por las Huevas, o sea, como que las influencias que ustedes tienen, que, no sé, corríjame si estoy equivocado, son más, este, argentinas, ¿no? Son los Kai, los Abuelos de la Nada, Decadentes, tal vez incluso un poco de Miguel Abuelo, por ahí te habría escuchado. Totalmente, totalmente, Miguel, es este, hay temas que nosotros, si lo buscan, no sé si estará, no está en un disco todavía, o sea, tenemos un montón de temas, gracias a Dios, bastante. La gente solo conoce, creo, dos, a lo mucho tres discos, ¿no? Más no conocen, porque, bueno, los tenemos guardados ahí para soltarlos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, el dono en México, y de México vamos a soltar desde el primer disco, o sea, tenemos material, cualquier cantidad para soltar, ¿no? Gracias a Dios, y como te digo, este, bueno, Felizmente, ¿no? Felizmente, hay un tema ahí que se llama Miguel, ¿no? Que yo se lo dedico a Miguel Abuelo, porque, y lo canto de esa forma también, ¿no? Totalmente, a lo, a lo palaín de la libertad, ¿no? Como es el gran Miguel Ángel Esperanza. Entonces, ese es un homenaje a Miguel Abuelo, y en una entrevista que me hicieron de Argentina, yo les conté, y teníamos un integrante, Leandro Ronco, guitarrista, que gracias a él me voy a Argentina a mezclar, ¿no? Y a Guillermo D'Anguice, también le mando un abrazo al sonista de Buenos Aires. Les conté una historia que casi no la cuenta nadie, ¿no? Pero yo, yo decía, cuando me vengo en Nueva York, llego acá y fallece mi papá, fallece mi mamá, todo, mi papá, ¿no? Llego en 95, 95, 97, fallece mi papá y papá, me quedo solo en mis casas, puta, me quedo sin luz, sin nada, porque, bueno, no tenía dinero, ¿cómo pagarlo? Que mis viejos tienen, ¿no? Mis viejos sí son de, bueno, no de dinero, pero sí tienen sus cosas, ¿no? Y muchas cosas de repente, ¿no? Tienen sus saldos, sus casas, todo, entonces yo me quedo como que de cuidante, ¿no? Yo me venía de Nueva York, entonces, bueno, vivía acá con velas, ¿no? Yo vivía con velas, puta, con un loco, mis amigos, ¿no? ¡A la mierda! Que me iba a volver loco, ¿no? Con mis velitas, puta, que era un castillo, yo era un viejo loco, ¿no? Entonces, un día estaba así, durmiendo, y en la ventana lo vi a Miguel Ángel Teranta, que se estaba, o sea, primero estaba durmiendo y escuché que estaban tocando un grupo, así como que estaban en tu casa y que estaban entallando en algún techo o en alguna barca, ¿no? No estoy, baja, estás escuchando por ahí, ¿no? Escuchas algo así. Pero al rato escuché una voz de coros de niños, entonces dije, la hueva, la finca, esta cosa. No, no, o sea, yo no me drogo, no fumo. Entonces, yo también, puta, que loco. O sea, me despertó, ¿no? Yo dije, ni cagando, puedo estar escuchando, o sea, una banda, de ensayes sí, pero con un coro, ¿no? Ya, claro. La hueva. Entonces, yo ahora volteo en lo que estaba jateando con mis velitas y miro, pues, ahí, la ventana, y ahí lo veo a Miguel, mi abuelo, a Miguel Ángel Teranta, sonriendo, ¿no? Se estaba jacando de risa. Puti, me quedó vacino, me quedó huevón. Yo lo vi, yo le conté eso a Leonardo Rocco, a Francisco, lo encontré a Languice, bueno, a pocas personas le conté lo otro, pero eso es lo que yo vi. Yo, como se digo, no estaba drogado, no estaba nada, vivía solo, sí, pero lo vi a Miguel Abuelo y me sonrió, ¿no? Yo sentí como que yo estaba asustado de repente ese tiempo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, que, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, yo solo sé cuál pelota, ¿no? No sabía hacer más. Entonces, puta, y sentí que me dijo que no tenga miedo. O sea, no me habló, compadre. Claro, claro, claro. Yo sentí que me dijo que no tenga miedo de hacer música, ¿no? Entonces, yo por eso lo considero un padrino, ¿no? A Miguel Abuelo. Por eso cuando fuimos a Argentina con mi madre de Perú, con Daniel, lo primero que hicimos llegando a Argentina fue comprarnos, puta, un huevo de vino que está, creo, un sol, la botella, que está más cara, ¿no? Ya, y fuimos a buscar, pues, la lápida rápida de Miguel Abuelo y está justo donde la gente del Boca se reúne, ¿no? Esa plazoneta. Y ahí está la lápida, ¿no? Porque, o sea, no hay una tumba de Miguel Abuelo. Dice que no han llegado a su, no sé, no han dejado una roca frente al mar, no sé, no sé dónde está. Ah, el chucha. Miguel Abuelo, pero ahí estaba la lápida y le preguntamos a los gendarmes, a los policías, ¿no? Porque Miguel Abuelo, ni él los conocía. Miguel Abuelo. Y ahí él dice, oh, hijo de Rony, hijo de Rony. Limpiando así como un trapo. Estaba todo volviendo de tierra, así en el paso. O sea, que nos llegamos a desinformar un poco más y que metiamos brazos, compadre. Y ahí decía, ahí decía, no, la Municipalidad de Buenos Aires es algo así, pero es tu habilidad general, a los abuelos de la NAF. O sea, lo debo ver una bomba, ¿no? Increíble, ¿no? Pero lo primero es yo agradecer a nuestros cuartos, yo lo tengo como un padrino, a pedir abuelo. Y no aguantas más, mande el mundo al carajo y ven a saltar. Puta, y buen padrino, ¿no? Porque tu música incluso llegó a España y tengo entendido que llegó para un programa que, puta, no me acuerdo el nombre. ¿Quién quiere casarse con mi hijo, puede ser? Un reality show. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Sí, en España, sí, correcto. Claro, llegó la canción Mamá no me quiero casar. Mamá no me quiero casar y hasta ahorita maté, me están escuchando, dónde está mi plaza, maté. Escucha que Armando maté, hasta ahorita, no, qué pasa, estar conmigo, estar conmigo, estar conmigo. Pero, ¿qué pasó? Llamada gente de España, gente, o sea, peruana, de Camaná, de la playa, y mi esposa me decía, pues se han llamado a España. Y dice, ay, yo tengo amigos en España, esto es todo por los días, ¿no? Ajá. Entonces, no, que están llamando, están llamando y con el cambio de hora, bueno, acá eran las tardes. Y una vez les contesto, ahí estaba mi compadre, Willy, me llama, desde España. Y dije, no, acuérdate de los pobres. Y yo, bueno, si no tengo ni un sol, ¿cuál, pobre amigo? Y me dice, no, estamos acá en España y aquí un mamá no me quiero casar, usted está en la televisión. ¿no? Es como que, era un programa, dijo, y él, la puede que quiere casarse conmigo, pero era un rey maldito allá, muy, muy famoso allá en España. Y usaban la canción, mamá no me quiero casar, ¿no? Mamá no me quiero casar, puta, yo, yo no sabía nada, me decía, bueno, entonces, en estas llamadas, se me hacían desde allá, me voy pues a Lima, ¿no? Y la vi fue a Macé, yo, padre, ¿cómo es? Macé no me creía, primero, ¿no? Y después digo, pucha, su madre la cagada, jajaja, al final la moto del mundo, que me iba a dar tu tarda, hasta ahorita, compadre, ¿te voy? ¿Estás esperando los euros? Sí, no, mira, ha pasado tantos años, compadre, más de cinco años más, creo que son seis, diez, cuatro años, ¿no? Que ya me llegó a nuevo, compré un pasaje barato, y me fui a España, ¿no? Justo el, hace el año pasado. Ok. No, el antiaño, el antiaño, perdón, el antiaño, porque este año es una mierda, pues, no, no, pero, me fui, ¿no? En 2008 a España, y me fui a Sky, ¿no? Y hablé con una linda ama, Lola Martínez, ¿no? Muy, muy linda esta señora, y él era secretaria de MEN, ¿no? Pues, de Macé, por decirte, ¿no? Ok. Y, y la loca, muy linda, me hizo hablar con Miguel Voces, que era el jefe de Internacional, Y cuando me ven, se quedan huevos, me dicen, ¿qué? ¿no eres el compositor de la canción? Sí, digo, se va a trabajar. Miran el video, puta, así es, ojalá, no se la hay que hacer. Y me dicen, loco, nosotros debemos pagar, regalía, y todo, ojalá, que no te ha dado ni un sol, que no te ha dado ni una mierda. Era un caguerrisa, la señora Lola Martínez, me dijo, te me cae la cara de vergüenza, pero acá todo es una mierda, todo es, en todo grado, está cagado, está podrido todo, ¿no? Pero, bueno, yo simplemente, ok, dije, no hay problema, pero al menos que haya, ¿no? La crédito. Realmente yo he llegado hasta acá en España para reclamar, este, las realidades de esa canción, que es mi canción, ¿no? Claro. Y de ahí me fui hasta el cañal, imagínate, fui el taxista, me pedí autógrafo en español, pero, tío, yo le dije, mamá, no me quiero, calmar es tu voz, me decía, es un cañerrita, ¿no? La cañada. Y me fui hasta, hasta el canal de televisión, pues, la cañada, soy muy lindo, tengo todo, fotos registrados, todo, porque quiero, quiero denunciarlo, la verdad, es increíble que no me nieguen nada de eso, y, pero bueno, ya llegará, ¿no? O sea, no, 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 no hay apuro, pero esta voy a tener que ir hasta el último, porque no es justo que use tu canción, y yo lo que le dije, le dije, solo quiero que nos traigan al grupo Aspanel, digan, este grupo es de Arequipa, Perú, con la canción, mamá, no me quiero, calmar y salgamos a tocar, así como hemos usado la canción, para que vean y pichón, ¿no? tan famoso, yo no quiero plata, le dije, yo no quiero cara, que nos traigan a la banda y nos presenten a España, porque lo que queríamos era sonar en España, ¿no? para públicos españoles, entonces, al final, bueno, está todo ahí, ¿no? Dice que es de Zabuzconi, de un italiano, creo que es el canal, Zabuzconi, entonces, bueno, no sé, algún día me harán esa taza, ya llegará, ya llegará, ya llegará, y volviendo un poco a este disco que te comento, que es el disco que yo escuché por primera vez, los escuché por primera vez a ustedes, al Por Las Huevas, hay dos canciones que a mí me vacilan un montón, que es Foto Vegetal y Pinceladas, Foto Vegetal, ¿cómo nace, un puta, ahí te pusiste romántico también? No, 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 ahí, pues, ya, ya la canción está, yo que, sube, Foto, me puedo dar un foto, Foto, amor, estamos acá, el cuarto, y, bueno, y ahí llegó Lucho, ¿no? Lucho Montoya, justo llegó el Lima, está acá, y él me dice, no, está bacán, ese tema, sí, sí, ¿por qué no pierdas con Sazón, no, como, Morena, no, ah, chévere, ¿no? Y justo, le empezamos así, y esa frase, pues, siempre que nos encontramos con Pedrito, acá en los conciertos, el loco le decía al gringo, al guitarrista le decía, bueno, empiecen con Sazón, no, 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 se caga, risa, le basicaba foto digital, ¿no? Y así salió Foto Vegetal, y Pincelada, es un tema que Lucho lo cantaja, siempre que se iba al trabajo, ¿no? O sea, yo dormía ahí en el colchón, entonces bien, se iba tempranito, se bañaba a cinco de la mañana, yo dormía, pues, de largo hasta las diez, y el hombre salía, después de bañarla, salía cantando, ¡ay, carajo, no aguanto ese trabajo, porque iba a trabajar, ¿no? Todos los días decían, ¡ay, carajo, no aguanto ese trabajo! Entonces yo, trato de escuchar esa barca, agarré la guitarra, y ya, pues, completé la canción, le hice un cambio, le hice un coro, y puta, pincelada resultó, ¿no? Idea de Lucho Montoya, de Rigo, ¿no? Mi jefa es una vieja, que es una pendeja puta, te inspiraste. Se llama cada rato, ¡creo que quiere su pedazo! Puta, la cagada, con esa, con todo ese disco, puta, creo, con mis patas, habremos chupado, escuchando ese disco, puto, un montón de veces, o sea, todas las canciones de ese disco, la hemos repasado, repasado una y otra vez, puta, buen disco, es para mí el mejor, de ustedes, ¿sabes? Bueno, tú vives en Arequita, en Lima. En Lima. Y ahí, con tus patas, escuchabas en Lima, escuchabas en las canciones. Claro. ¿Y tú alguna vez fuiste a ver a Por dinero en Lima, en la noche barral, o alguna vez, o no? Yo fui, en Huancayo, los fui a ver, en un festival que organizaba, este, Movistar, me parece. Ya, claro. Se presentaban los no sé quién, Zen, Pedro Sárez Vertis, y ahí estaban, ah, ya, incluso, incluso estaba de fondo, el tri también, el tri de México. El tri de México, ah, claro. Y ustedes, y ustedes estaban ahí, en ese cartel. Claro, claro, sí, justo viajamos con el tri, bueno, con Alex López, a toda su gente, viajamos, este, fue un, a, una gira con el tri, que era, en Huancayo, eh, Lima, Arequipa, allá en la fin de la baña. Ajá. Estaba Río, Río también estaba. También estaba Río. Exacto. Sí, sí fue en Julio Bacay, claro, claro. Puta, sí, sí los he visto allá en Huancayo. Acá en Lima, no, no los he visto, pero, puta, ya, ya es hora de volverlos a ver, ya. Es que en Lima, en Lima, como te digo, no nos conoce nadie, ¿no? Solamente tocamos, eh, a los hinchas, ¿no? Y bueno, se llenan los locales, Río, sí, sí. La noche de Barranco, ya para irse, no sé, un poco más, falta ya una yunta, no vamos, porque no quieren irse, se paran en la mesa, miran la cerveza, es una locura, pero cuando Lima se espere, va a ser una locura, loco, así, va a ser la cagada, cuando Lima se espere, por dinero, va a ser la cagada. Y hay una, hay una anécdota bien bonita que escuché por ahí, que Mauricio Mesones, el, el ex bareto, este, les pidió un autógrafo a ustedes, incluso llegó a cantar algunas canciones en la noche de Barranco. Correcto, Mauricio, un gran amigo, le mando un gran abrazo, Mauricio Mesones, linda persona, linda acá, mi loco, un día estábamos tocando en Hilo, estaba de Ballón, pelo de Ambrosio, Gareto, estaba por dinero, por el día de Hilo, 25 de mayo, y había un reinado, ¿de acuerdo? Y yo estaba así, mirando reinado, las placas, ¿no? Y me hace, me toca en el hombro, entonces yo golpeo, y me dice, Coquitito, un favor, me dice, ¿no? Tampoco, puedo ser un, usar alguna foto, algo así, ¿no? Y yo, yo lo miro y lo reconozco, me río, ¿no? Yo estaba, después, digo, tú eres más famoso que yo, digo, no, loco, soy un chico, de porridero, yo pensaba que era una broma, ¿no? Una cámara, un bebé, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo? Tú no eres el día 20, ¿verdad? Estos días cantaban, y no le creía, yo pensé que era una broma, y me llevó a su camerino, y se pusieron a cantar, y nos llaman los hijos de puta, de la que perdimos la ruta, eran hinchas, bueno, o sea, puta, era increíble, ¿no? Entonces, muy humilde el hombre, puta, lo quiero mucho, Mauricio, y bueno, lo abrazo, puta, gracias, mi hermano, nos hemos encontrado, bueno, en todos lados, en Cusco, en todos lados, muy linda persona, pero él siempre chupaba con nosotros, o sea, no chupaba con Mauricio, se venía a chupar con nosotros, y decía, ustedes si son una banda de rock, me decía, pues era un cara de risa, la puta madre, Mauricio, y bueno, él, él, él me dijo, que él era hincha por dinero, por su hermano, que vive en Brasil, chucha, y dijo, mi hermano, el que me pasa la música de ustedes, es loco, puta, y es de coches, mi hermano es hinchada, y justo tocamos en la noche de la ruta, y dice, no, por favor, puedo venir, mi hermano, no está acá, claro, traigo, loco, nos vayamos, y nos cantamos algo, ya, chévere, y bueno, y entonces en día de la noche, estábamos chupando afuera, nos metimos, en pleno concierto, a la libre concierto, me acuerdo, Mauricio está ahí, y Mauricio sube, y la gente, porque Mauricio, una celebridad, de nombre, famosísimo, hablado por todo el mundo, entonces la gente dice, qué raro, de 90, Mauricio que sube, y Mauricio, muy lindo, muy humilde, nos tocamos el último guayo, pero encima no quería cantar, quería primero dar unas palabras, ¡Mierda! Yo estaba loco, Mauricio, y yo digo, ¡No, canta, hermano! ¡No, Ronnie, que puta, no, las palabras, que se levanten las calladas, muy lindo, le mando un abrazo, porque es un grande, con tanta humildad, Mauricio, un abrazo, si me estás viendo, y la cantó ahí, en la noche barranco, ya te imaginarás, Mauricio, me suena cantando, el último guayno, y la gente encima en la mesa, era una locura, total, hermano, total. Puta, qué paja de haber sido ese concierto, y el último guayno, de un disco que salió el 2013, el Tocar Fondo y Brillar. Tocar Fondo y Brillar, correcto. A ver, corríjame, corríjame si estoy equivocado, a ver, ustedes durante toda su discografía, han sacado canciones, que son este, puta, guaraperas, pero no, hablan de trago, hablan de locura, este Tocar Fondo, es, ¿qué significa Tocar Fondo? Tocar Fondo y Brillar, justo viene, le puse, a esa, bueno, a ese disco que pongo, el nombre de esa canción, Tocar Fondo y Brillar, y porque es una canción, ¿no? que dice, sin tu amor yo no puedo volar, 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 yo sé que es Tocar Fondo y Brillar, 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 justamente pasa, porque nosotros, nos metaron a nivel nacional, no podíamos tocar ni un festival, la gente pensaba, ah, por Dios, ya fue, si no puedo estar cagado, ya se ha muerto, porque eso estaría, ¿no? pero no, no sabían, ¿no? que nos hayan prohibido, y nosotros seguíamos, Guerrían y Tocan, y nos fuimos a Bolivia, a Tocan y toda la vaina, y ahí, por eso viene, Tocar Fondo y Brillar, o sea, nos hicieron destrozar, no pudieron, ¿no? Tocarnos fondo, pero seguíamos brillando, por eso se llama, Tocar Fondo y Brillar, esa canción, ¿no? Ah, puta, es chévere la historia de Por Dinero, porque, eh, hacer música en provincia es difícil, ¿no? Re jodido, o sea, hacer música en Perú, es jodido, hacer en provincia, es más jodido todavía, puta, Es verdad, hermano, por eso te digo, es lo malo del centralismo, ¿no? Todo es en Lima, todos los robos, ¿no? Los mayores robos, se producen en Lima, todos los ministerios en Lima, ahí se roban toda la plata, todo es una pendejada, un centralismo, toda la vida ha sido así, y ojalá que algún día lo cambiemos, toda esa mierda, ¿no? Porque el Perú no es Lima, Lima es provincia, hermano. Eso, puta, palabras sabias, Lima, Lima está, está muy centralizado, el Perú es provincia, no es solo Lima. Y hay musicazos, hermano, por todos lados, Bancabelica, Cusco, Ayacucho, el Norte, o sea, puta, en la T no hay musicazos, loco, pero todo es centralismo, y creen que todo se mueve de ahí y solo existe lo de Lima, y es mentira, ¿no? Es increíble, yo recomiendo una banda cusqueña, es un banda mogli, se llama, se chequenlo, muy buena, loco, la tiene muy clara, es un talento muy de puta, pero es cusqueño, ¿no? Y el hombre, va a puta parra gigante en Europa, todo, pero un tipo de Lima lo conocen creo, ¿no? Hay muy buenas bandas, así, hay una, bueno, hay una chica, una linda chica, Renata, no sé qué, Flores, creo que es la Cuchama, que canta también, muy lindo, otro talento también, hay tantos, no quiero mencionar a todos, pero hay mucho talento en el Perú, pero con esta mierda, el centralismo, bueno, estamos cagando en la cultura de un gran país. Sí, sí, eso sí, y averiguando un poco dentro de la historia de Portinero, puta, son tan duros que han sobrevivido a que los veten, a que no suenen en radios limeñas, en el Perú, y puta, han sobrevivido a un accidente de tránsito, se salvaron de la muerte en el 2015. A un descarriamiento de tren, hemos sobrevivido todos los hermanos, pero, y también nos hemos volteado en la ciudad del toro, ¿no? Hasta se volteó el humo, y bueno, no nos creían, y pensaban que estábamos bromeando, que en Ica nos estaban esperando, estaban vendidas todas las entradas, ¿no? Ahí en Huacachina, en una discoteca muy famosa, y no nos creían, y nos llamaron, pues, no, con mi gente, no me caes, no, estaban vendidas todas las entradas, ¿cómo no vas a llegar? Pues digo, perdón, nos hemos salido en la carretera, nos hemos volteado, hay muertos, hay heridos, o sea, no es ropa, no me caía, no, hermano, no, no, promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Evacuamos a toda la gente, porque nosotros siempre viajamos al fondo del bus, entonces, veníamos ahí, al fondo del bus, y evacuamos a los queridos, había bastantes extranjeros, todo, y se nos llevaron las ambulancias, todo, y al final nos quedamos viendo nosotros en, ahí, en el cerro, ¿no? Estamos ahí con toda la gente, y nos tapábamos por el frío, y solo escuchábamos que venía la gente llorando, pensando, pensando que estábamos muertos, como estábamos tapados, como estábamos tapados, como estábamos tapados, era un cara de risa, era locazo, era descabellado, pero bueno, gracias a Dios estábamos vivos, y de ahí, al día siguiente, nos tomamos una foto, ¿no? Ahí, o sea, en la parte de adelante, que estaba destrozado, en el bus, nos tomamos una foto para mandarle al dueño de la discoteca, o sea, no era para hacer marketing, o sea, no era para hacer marketing, pero la gente, o sea, le mandamos la foto a la discoteca para que crea, o sea, lo fuerte que fue en el cliente, lo grave, claro, entonces, el parra, se quedó del lado, lo dijo, chucha la cagada, ¿no? O sea, qué fuerte, claro, o sea, no vamos a decir, ¿no? Desde a todo, hemos llegado, hemos traído las camionetas de acá, unos parras, y ya en camioneta nos hemos ido, ¿no? Ya manejando, pues, porque es calzado, pero bueno, hemos llegado al concierto, hemos cumplido, o sea, somos unos guerreros, ¿no? Hemos cumplido conciertos, y, y bueno, la gente nos comenzó a sacar el ancho, ¿no? ¿Cómo se toman la, ¿no? En un bus, que se ha caído, y felizmente, gente nos defendió, y les dijo, oye, cojuda, oye, cojudo, ellos han estado en el bus, han suprimido, se cerraron la boca, toditos, ¿no? Porque pensaba que habíamos pasado, y nos tomamos una foto, y de imbéciles, ¿no? Y de imbéciles, no, no, no somos tampoco, ¿no? Claro, sí, 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 vi la publicación, vi la foto, también, puta, sobrevieron, sobrevieron a todo. ¿Cómo es que, cómo es que una banda peruana llega a países, y no suena acá, Ronnie? Es algo que no entiendo, de repente tú, tú tienes la respuesta. Ya lo has dicho, centralismo, hermano, nada más, es una mafia, es una mafia, igual que, que todo, ¿no? O sea, son cúpulas, ¿no? Que las maneja un solo huevón, ¿no? Entonces, ese es el problema, igual es lo mismo, es en, en la Cumbia, ¿no? Tiene su mercado, cerrado, con el que entra, ¿no? Ellos hacen famosos, se compran todas las radios, del sur a norte, de Perú, arman un grupo, te hacen un contrato, te ponen, ¿no? Haces tu, vendes todo el mal diablo, donde hacen famosos, y se sacan el ancho, y al final, traen otro grupo, igualito, o sea, todo es, aquí, todo funciona, con esas argollas, ¿no? Igualito, como en el fútbol, en la misma, la verdad, el fútbol, es lo mismo, por eso es lo que pasa esto, nosotros hermanos, debemos cambiar esa huevada, y ojalá que este, este, este virus, todo este, este plan, ¿no? Este, este diabólico, que la verdad, o sea, que es toda una gran pendejada, ya no saben qué, qué decirnos, creo que, un poco más, lo dicen, si caminas de espalda, ya no te da el virus, ¿no? No nos van a decir esa huevada, no te quemas, pero, esa es una gran pendejada, y ojalá, gracias a Dios, y a la Virgen, que, que la gente, yo creo que lo bueno de todo esto, de esta huevada maya que ha pasado, es que mucha gente, antes era el 90%, que estaban ciegos, ahora no, ahora yo pienso que ya hay mucha gente, ¿no? que ya ha abierto los ojos, no ha abierto los ojos, y se da cuenta, que esta es una gran mentira, que roban plata como mierda, por acá y por allá, y no pasa ni mierda, y no es esta mierda, entonces, eso es lo bueno, ya estamos abriendo los ojos, ya no estamos ciegos todos, hermanos, y eso hay que cambiarlo, por nosotros mismos, por nuestra gente, ¿no? por la gente que más necesita, hermanos. Toda la razón, te doy este, Ronnie. Mira, ya hemos llegado casi a la hora, puta, se pasó volando, estoy chequeando, voló al toque, este, ¿cuáles son los próximos pasos para, para por dinero? ¿Qué, qué se nos viene ahora? Bueno, ahora, se nos viene lo que es, Dios quiera, ¿no? Justamente ahora, nos manda Daniel, estamos grabando, unas cancioncitas, con bandas mexicanas, que gracias a Dios, nos mando un abrazo, muy humildes, los locos, nos están ayudando, porque están grabando canciones de, de por dinero, cada vez de risa, ¿no? O sea, estamos haciendo, en México, ¿no? Entonces, ellos, o sea, como son conocidos, o sea, nos van a ayudar a que entremos, ¿no? al mercado mexicano, gracias a Dios, o sea, por su humildad, porque no cualquier banda, conocían, decir, vamos a cantar tu canción, ¿no? Jamás, pero ellos, o sea, ellos se dan cuenta, lo que está pasando, lo mismo le pasa a la toma de Colombia, que son musicazos, son de Medellín, ellos nunca han tocado, en Bogotá, acá aterriza, sin embargo, son famosos, putas locas, en México, para allá, y no, tocan en todo el mundo, menos en la capital de Colombia, y lo mismo me dicen, ¿no? Es la misma, no es la mierda de toda la vida, es lo mismo, es lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya me he parado la luz, jajaja, jajaja, entonces, es lo que pasa, Fernando, entonces, ahorita estamos grabando con ellos, en el futuro, les mando un abrazo grande, ¿no? Bueno, a los genitalistas, a los locos también, les mando un abrazo, que están grabándose ahí con nosotros, mierda, los genitalistas, los genitalistas, puta, sonaron fuerte por ahí, por los 2000, 2003, y nos vamos a traer acá, de aquí, para nuestro país, hermanos, jajaja, 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 y vamos a hacer intercambio cultural, y conciertos de ida y vuelta, con México también, con, bueno, México, Colombia, con la toma de Colombia, entonces, nos tenemos que juntar, ¿no? Entonces, esto es genial, ¿no? A nosotros nos han convertido, porque ellos sí son famosos, ¿no? La verdad, nosotros no somos nada, pero, consumir datos, hueones, te han dado cuenta que este grupito, por entero, de repente merece, ser escuchado en otros sitios, ¿no? Ya que no se los escucha en todo el Perú, ¿por qué no se los puede escuchar en otros países, ¿no? Sí. Oye, Ronnie, muchísimas gracias por, por la entrevista, yo como último favor, y como deseo personal, quisiera pedirte, este, que tal vez puedas, no cantar con la guitarra, pero la primera parte hablada de, el último huayno, donde está con el pianito, esa parte. A ver, bueno, no sé si salgo ahí, pero, o tal vez sin la guitarra, o, se va, lo que me voy a hacer, o, no me olvides, no me olvides, para todos los que me pasamos, así, que te cuantas de tu, que yo pienso, te vas a morir, te vas a morir, no llaman los hijos de puta, Será que perdimos la lucha Todo el aporte en la puerta Y tomamos como delincuente De los ojos, cuerpo y la mente El whisky o el trago de Luca Nos hace feliz El whisky o el trago de Luca Nos hace feliz, puta Eso aplica en mi vida también Y creo que en la vida de todos A todos nos ha pasado hermano El whisky o el trago de Luca Nos hace feliz De una buena conversación O un gran amigo Muchísimas gracias Ronnie Espero tal vez que más adelante Nos volvamos a encontrar y hablar de música Y hablar específicamente de discos Hemos pasado volando toda la trayectoria Pero hay muchísimas cosas más por hablar todavía Gracias, gracias a todos Un abrazo Igualmente Ronnie Cuídate Muchísimas gracias por aceptar la invitación ¡Adiós! 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 ¡Gracias!